MÚSICA MÚSICA Yo vine a dar seguimiento sobre un motor que me llevaron de frente de mi casa. Estaba parqueado, era las 10 de la noche y el individuo apareció con una sombrilla para que las cámaras no lo graben, que parece que me conoce. Yo vine a decirles a todos ustedes que cualquiera que me conozca estamos dando recompensa. Es un Suzuki azul y estamos atrás de él. ¿Dónde fue eso? No tenía conocimiento de eso. Por eso yo tenía la confianza de dejarlo ahí el motor. Nunca había escuchado nada de eso. ¿Qué llamado entonces tú le haces a las autoridades? No, el que me conozca que estamos dando recompensa, es un Suzuki azul. Yo trabajo ahí, yo soy delivery y estamos en eso, estamos dándole seguimiento. ¿Algún tipo de sospecha? ¿Quién pudo ser? Porque quizás tuvieron seguimiento. Yo tengo una sospecha, pero no voy a hablar de gente. Porque el video, usted sabe, no se aclarece bien. Pero ojalá que se aclare esto. ¿Qué lo ha captado por cámara de vigilancia? Sí, hay muchas cámaras por ahí. Y estamos dándole seguimiento a todas esas cámaras ahora para ver qué proceso hace. ¿De dónde eres, Brandon? De ahí mismo, de Capacity. ¿Tu nombre? Brandon Miguel Santos Morales. Voy a que me conozca, que sepa que estamos dando recompensa por el motor. ¿Quién tenga información sobre tu motor? ¿Dónde puede comunicarse contigo? Por Instagram y... Por Instagram. ¿Por Instagram? ¿Cómo te encuentran en Instagram? B-R-4-M-S-R. Brandon abreviado. Me puede encontrar así. Brandon Santos. ¿Brandon entonces llegó con una sombrilla? Con una sombrilla. Él vino encapuchado y con la sombrilla arriba para que la cámara no lo grabe. Que parece que era que él me estaba acechando. Sabía que el motor paraba ahí frecuentemente. Y hizo su diligencia, pero nosotros vamos a hacer la de nosotros también. ¿Qué llamado tú le haces a él? ¿Se lo llevó el motor? No, que lo entregue porque... Usted sabe, pero está en los líos todo el mundo.